Me voy a bailar este mambo con ritmo de tumba y bongo Y a darle cintura a mi negro y a cantarle una canción En Cuba se bailan los mambos con ritmo de tumba y bongo Y son como un cuadro flamenco, tiene arte y da pasión Pero yo que soy, ya, y negra, flamenca y calés Y el garrotín y el garrotán lo mismito allá en La Habana que en Granada Y el garrotín y el garrotán lo mismito allá en La Habana que en Granada Mi mar es negra en La Habana y vamos a ser balabarín Por eso yo confundo el mambo con el garrotín, el garrotín, el garrotín Mi mar es negra en La Habana y vamos a ser balabarín Por eso yo confundo el mambo con el garrotín, el garrotín, el garrotín Pero yo que soy, ya, y negra, flamenca y calés Y el garrotín y el garrotín y el garrotán lo mismito allá en La Habana que en Granada Y el garrotín y el garrotín y el garrotán lo mismito allá en La Habana que en Granada Mi mar es negra en La Habana y vamos a ser balabarín Por eso yo confundo el mambo con el garrotín, el garrotín, el garrotín, el garrotín Mi mar es negra en La Habana y vamos a ser balabarín Por eso yo confundo el mambo con el garrotín, el garrotín, el garrotín ¡Bambo! 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 ¡Bambo!